15 días, taller en 15, 15 días, pues ahorita seguir trabajando, no bajar para nada a la guardia y al contrario, seguir visitando ahí a los amigos, a los ciudadanos del municipio de Sinapecoro, pues para ir cerrando por ahí, poniendo clips con algunos grupos, con algunos sectores que todavía nos han hecho falta, pero ahí seguimos en ese trabajo. Va a recorrer todo el municipio, ya lo recorrimos, ya no nos faltarían reforzar trabajo en algunas comunidades, ya el tiempo no nos lo permite, pero sí, algunas comunidades que nos hicieron falta por ahí, pues vamos a recorrerlas, nos faltan tres y pues ahí en ese tenor estamos. ¿Te sigues confiado? No, nunca, nunca hay que confiarse, al contrario, redoblar, claro, con la confianza, pero no confiado. Por ahí alguna nos dice que vamos un punto abajo, otro que va un punto arriba, yo pienso que va muy pareja, el trabajo va muy parejo. Son cuatro contendientes, cuatro candidatos y yo pienso que tenemos la misma oportunidad, los mismos cuatro, yo no puedo decir que dos. Ahí estamos en la contienda y pues que volteen nosotros a este proyecto, que revisen mi página ahí de Memo Carrillo, voy a hacerles llegar ahí un díptico para que vean las propuestas, propuestas muy claras, muy concisas, fiables que se puedan realizar el día de mañana, no algo que castillos en el hielo, sino algo muy verdadero, que son reales las propuestas y sobre todo que nos hace falta para dignificar más a nuestras familias. Esa es la línea de la familia Sinapecuarense.